7.48 minutos, evidentemente me refería a la ley 168-13, que fue la ley no, a la sentencia. Si hablaste, la ley de la sentencia, incluso en tu comentario. Bueno, vamos de inmediato, Olimatos. Buenos días a todos y a todas, un abrazo a nuestros compatriotas que están haciendo grande la República Dominicana. Yo creo que en esta época pos-heroica, donde las motivaciones que conducían a los hombres al sacrificio en defensa de lo que más valor tiene para los seres humanos, lo que más valor tiene para los seres humanos después de su familia primaria, que es su patria, su nación, su identidad, es importante que muchas cosas se aclaren y que nosotros podamos poner valores, valores fundamentales de la sociedad por encima de pasiones políticas y de sesgos ideológicos y religiosos, para poder seguir haciendo de la República Dominicana lo que ha sido. Yo creo que nosotros somos y hemos sido receptores de migraciones desde nuestra fundación. La mayoría somos inmigrantes. Si estudiamos la composición genética de la sociedad dominicana, hubo una publicación, María Elena Eury, que recordamos, de la Universidad de Harvard, que decía que solo el 4% de nuestros genes son de los aborígenes que surgieron en la República Dominicana. Pero hemos creado, se ha constituido una nación con valores... Pero yo, perdón, yo no creo que eso tenga que ver con, más que con los movimientos migratorios, con el exterminio. Así es, así es. Lamentablemente, ¿no? Pero hay que decir... No me voy a poner con el cuento eso, de que les reprochaba a los españoles eso, pero es una realidad. Sí, es una realidad. Aunque yo le hablaba a José en estos días acá de los promedios de vida, por ejemplo, cuando tú dices, bueno, pero Jesús era un anciano, tenía 33 años. No, en la época de Jesús, gente, llegaba a 100 años. Claro, ¿qué pasaba de 100 años? Exactamente. El tema está en que, como no existían vacunas, como no existían las enfermedades, niños, muchos niños morían. Y le ponía de ejemplo, incluso en mi infancia, cuando niños en mi comunidad, personas tenían 7 y 8 hijos y tenían 1 o 2. Entonces, tú le promedias la vida a ese 1 o 2, con los 7, con los 6 que fallecieron de infante antes de cumplir un año. Entonces, por eso hacía que el promedio de vida son 50 años. No es que todo el mundo no pasa de 50. Pero lo que quiero hablar en esto es que la República Dominicana, María Elena, nosotros somos y ya tenemos tiempo para, y hemos estudiado para conocer otras naciones, visitar otros países. Si usted se da cuenta, cuando está fuera de su país, lo que vale tener el suyo, el que dude el valor que tiene su país, que estudie esa situación que se está dando en Oriente Próximo, sobre todo en Siria, donde miles de ciudadanos, millones, están tratando de conseguir un lugar donde estar. Y realmente el mundo lo está rechazando por la cantidad de inmigrantes, la situación que ha provocado la guerra. Esto es solo para que valoremos nuestro país, para que valoremos la República Dominicana. Ayer estuve con unos amigos, estuvimos en Salcedo y estuve en Moca. María Elena, ¿a ti qué te gusta mucho el turismo interno, la República Dominicana? Y yo quiero mencionar esto porque, señores, debemos hacer un esfuerzo porque los servicios que prestemos a nuestros clientes sea un servicio decente, respetable, higiénico. Nosotros fuimos, nos paramos, decidimos ir al sitio donde venden los mofongos, en Moca, uno de los sitios, que hay varios sitios. Y que yo pude notar en ese lugar. Primero, estaba sobre vendido, sobre abarrotado de personas. Segundo, no había espacio para asearse las manos. Es decir, hace falta, pero te estoy hablando, Eury, un negocio que vende millones de pesos diarios. Y eso, si en la semana, no sé si es solo los domingos, quizás gente que va de fin de semana a lo mismo que fuimos nosotros a ver el Museo de Moncáceres, a ver el de las Hermanas Mirabal, a conocer y a visitar en la República Dominicana. Pero, ¿cuánto costaría a este negocio sumamente productivo colocar ahí una pequeña cadenita de lavamanos, de cuatro o cinco lavamanos, para que las personas puedan ir a lavarse las manos y asearse en el momento en el que van a disfrutar de lo que ellos venden, de las comidas que venden ahí? Pero también que les sirva de lavamanos para la gente que trabaja ahí con ellos. Cuando tú vas al baño, tú tienes dos bañitos pequeñitos para una tremenda enramada repleta de gente y para todas esas personas que están ahí. Entonces tienes lavamanos, un solo lavamanos por cada uno de los bañitos y la gente tiene que llevar algún tipo de estos ingredientes químicos para alcoholes gélicos para lavarse las manos, mientras ese señor está ganando muchísimo dinero ahí y ni siquiera está invirtiendo en colocar toallitas como las que tenemos acá en el baño de acá de Sol y de las emisoras del grupo Radio Cadena Comercial para usted secarse las manos o toallas de la que sean. Pero esto es un asunto que debe hacerlo el Ministerio de Salud Pública que debe perseguirlo, el Ministerio del Medio Ambiente. Es decir, usted está expendiendo comida. Eso usted le está sacando rentabilidad. Pero entonces coloque lavamanos para que la gente que vaya tenga cómo higienizarse las manos. ¿Por qué? Porque las enfermedades que se generen de ahí, ¿dónde van? Van al sistema de salud pública y van a hacer costos para el presupuesto y para el Estado Dominicano. Pero además, habla muy mal de nosotros. Señores, la salud empieza por la limpieza. La salud empieza por la limpieza. Si usted va a recibir 700, 800 personas en un centro, usted no puede tener un solo orinal y un solo bañito, lavamanos. Usted tiene que tenerle a las personas condiciones para recibirla. Los lavamanos pueden colocarlos fuera, en el área de afuera, porque es una enramada. Coloque ahí cinco o seis lavamanos. Eso le va a costar centavos, pero le va a solucionar un gran problema al país y a usted. Y a toda la sociedad. Porque cuando la gente se enferma, y por eso tenemos varias enfermedades que tienen que ver con la falta de higiene. Usted tiene los hospitales llenos de cólera. Lo tiene lleno de enfermedades que pueden ser simplemente manejadas y que pueden ser curadas con un poquito de higiene que tengamos en los sitios donde se expenden comida. Eso es algo que pensé que debía tratarlo hoy porque vi cómo se manejan las personas ahí. Estoy hablando de gente de clase media, gente que va de aquí de la ciudad a compartir, a conocer esa zona. Y que va a hacerle el honor de estar presente en su negocio. Pero póngale un poquito de atención a eso para que su negocio prospere más, pero también para que usted garantice la salud de la gente que está asistiendo al negocio de ustedes. Estuve viendo, en otra parte de mi comentario, estuve viendo la propuesta del alcalde del Distrito Nacional con respecto al mantenimiento del tema del malecón. Y qué bueno, ayer también la gente de Obras Públicas estuvieron analizando, vi al ingeniero Pepín, el amigo de Eury. Sí, así es, en el malecón. Exactamente, analizando la forma en la que se va a trabajar en esta parte de la ciudad. Y qué bueno, qué bueno que haya coordinación entre el Ministerio de Obras Públicas y el Ayuntamiento del Distrito Nacional en esa política de hacer el malecón accesible y librarlo de los temas de la delincuencia. También se habló de una mesa de seguridad. Y estoy mencionando este tema porque hubo una denuncia que salió de la palestra, salió de los medios de comunicación, pero que nosotros debemos retomar. Y fue la denuncia del senador de la provincia Peravia. Él habló de los vínculos, denunció los vínculos de las autoridades que tienen que ver con la lucha por la seguridad pública, con la delincuencia y el narcotráfico. Específicamente habló de la Dirección de Droga y habló del Ministerio Público y habló de la Policía Nacional. En esta semana fue asesinado un regidor del municipio Santo Domingo Este. Vi muy compungido, muy triste al presidente Hipólito Mejía cuando estuvo visitando la funeraria y hablar del conocimiento, de cuánto él conocía a este señor, cuánto él lo visitaba, y el cariño, y el impacto, cuánto le impactó. Él decía que estamos debordados en la situación del crimen nos ha debordado en la República Dominicana. Pero yo creo que esas declaraciones de Wilton, el hecho de que la República Dominicana haya recibido una bofetada, porque fue una bofetada, nosotros queremos repetirlo por acá. Por ejemplo, el visado privado, Estados Unidos lo puede retirar al que le dé la gana. Pues ellos lo pueden dar o lo pueden quitar. Pero cuando a una posición del Estado, y yo quiero recordar, por ejemplo, que aquí a muchos funcionarios le han quitado visa, pero no le han quitado visa a la función. Muchos funcionarios le han quitado visa. Yo creo, yo no tengo antecedentes de una función pública que haya sido despojada de su visado, y sobre todo una función pública que esté recibiendo presiones foráneas, como esa, porque, por ejemplo, si le quieren quitar la visa, me la quieren quitar a mí, que me la quitan, es su derecho, yo la dan y la quitan. Si la quieren quitar, se la quitan a fulanito. Sobre todo a la altura del proceso, en el momento en el que el Senado de la República estaba ya, o está evaluando, para seleccionar a la persona que van a colocar al frente de esa institución. Esto no es un asunto de partido, ni de grupo, ni de simpatía política. Es un asunto de que no hay condiciones para la reciprocidad, porque los norteamericanos no necesitan visa para venir a la República Dominicana. Tú me quitas una visa, bueno, pues yo está bien, yo te quito la tuya. Pero yo quiero inscribirme en lo que decía Julio ahorita, en la parte final que Julio planteaba, señores. Tú no puedes golpearme y decir que entre nosotros no hay ningún problema. Tú no puedes golpearme. Yo creo que si el, la, si Estados Unidos, el Departamento de Estado, tiene una crítica sobre la política de gestión migratoria o de tema relacionado con la, con la nacionalidad de la República Dominicana, existen los mecanismos para averiguarlo y para hacer reclamo. existen los mecanismos para un Estado amigo, un Estado colaborador, un Estado que ha cumplido tradicionalmente con todas las normas internacionales, un Estado respetuoso de las reglas. El Estado dominicano es más respetuoso de los derechos de los extranjeros que lo que ha sido respetuoso de los derechos de los dominicanos. no hemos sacrificado para pagar deudas a los extranjeros mientras no se cumplen con las obligaciones internas. Este es un país que ha cumplido siempre sus obligaciones y que ha estado cumpliendo en el escenario del concierto de naciones y siempre hemos sido un buen amigo para los Estados Unidos. No nos merecemos un trato vejatorio del gobierno de los Estados Unidos independientemente de donde esté y no es un asunto personal de fulanito y de que tiene que dar explicación. La visa a quien se la quieren dar ellos se la dan y las razones por las que ellos rechazan los visados las razones por las que los norteamericanos rechazan los visados son fundamentalmente económicas. Son las razones por las que los hermanos haitianos están cruzándose en la República Dominicana y los controles y las presiones que ellos ponen para que no se vayan para su país son por razones fundamentalmente económicas. Hay razones políticas pero las razones fundamentales las razones fundamentales son razones económicas. A usted cuando usted va a buscar visa a usted no le preguntan de qué color usted es a usted le preguntan qué usted tiene y qué usted sabe si usted está bien formado le pueden dar visa y si tiene capital le pueden dar visa si usted no tiene ni sabe nada es para afuera que va. Cambio y fuera.